Dentro de este mundo orwelliano en el que viven ustedes, no puedo dejar de mencionar también a Izquierda Unida. La cual, tras la incautación de Repsol por el gobierno argentino, no solamente hemos oído a la señora Sánchez celebrar el golpe que ha supuesto a los empresarios y al pueblo español, esta incautación, sino que encima el señor Cayo Lara ha aprovechado para pedir una vez más la nacionalización de Telefónica. Señorías, ahí están ustedes todavía pidiendo la nacionalización de Telefónica. La izquierda se ha retratado una vez más con una opción liberticida y mentirosa. Y no quería abandonar esta tribuna sin agradecer al señor Manglano, que ha decidido que tampoco era necesario quedarse hasta el final de este pleno, el honor que me hace al citar esa pequeña polémica que hemos tenido en las redes sociales. Al señor Manglano parece que le ha escandalizado mucho que esta diputada ejerza su derecho a la libre expresión, pero además es que el señor Manglano no está solo en esto. Esta mañana un individuo me ha amenazado en la red Twitter y se ha dirigido a mí llamándome «Zorra Roja, rabiosa, que merece morir aplastada». El individuo en cuestión tiene 3.405 seguidores. ¿Y saben qué? Uno de los seguidores de este individuo es precisamente el señor Manglano. No está aquí para que le diga al señor Manglano que esto no son business fieles, son fascistas fieles. Muchas gracias. Gracias.